Bueno y ahora el son de bachata, Jonathan y John Beth nos cantan Mi Corazoncito Mi Corazoncito está de duro por tu amor, prendió dos velitas y te escribió una canción Es un poco necio y se llena de complejos, pero si crees dueño mira que imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero, que soy un poema loco, no se lo comenta el pueblo No le digas a nadie que tu vida es mi vida, ya me la pasé imaginando, esperando tenerte conmigo Déjeme soñar, déjeme soñar, que el corazoncito es mío, 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 mío Déjeme soñar, yo soy el poeta de mis penas, tú eres mi condena Déjeme soñar, importa que mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes Déjeme soñar, déjeme soñar, que el corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mis penas, tú eres mi condena Mío, 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 el corazoncito es mío, 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 solo mío Ay mío, ay mío, 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 mío Ay mío, 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 ay mío Més y Jonathan Ay, qué rica bachata Muy bonito, vamos contigo Fer Muy bien, Jonathan, quiero felicitarte por tu consistencia, quiero felicitarte también por el buen tema elegido y muy bien interpretado Y también porque ambos a una canción conocida como esta lograron imprimirle una personalidad especial, propia Felicidades Jonathan Yomet, no tuve la oportunidad de felicitarte la semana pasada por el gran dueto que hiciste Estás sólido, un excelente dueto en esta ocasión también Gracias Admiro mucho tu perseverancia y voy rápido a decirte que no pierdas tu foco de atención Recuerda que estás aquí para aprender y no necesariamente para enseñar Tú sabes de lo que estoy hablando, adelante, vámonos Roberto Yomet, excelente, los agudos espectaculares Cuida un poquito en el momento que vas a interpretar de no perder el personaje de la canción, ok Sigue ahí y trata de cantar todo el tiempo aquí de sentimiento En cuanto a Jonathan, respecta a Jonathan, muy bien Le impartiste tu propio estilo a la canción Y a ese tipo de género no es fácil hacerlo Y lo hiciste melodiosamente Ahora, te tengo un comentario Tienes que soltarte un poquito más en escena Tienes que creerte que tú dominas lo que estás haciendo Hasta que tú no logres eso, no vas a poder desplazarte en el escenario y sentirte dueño de él, ok Jimena Confianza, confianza Pues este para mí fue un dueto sólido De verdad, muy bien Gracias En la parte que hicieron la misma coreografía Aunque esto no se califica porque el baile no es parte de esta competencia en ese sentido Pero sí, ustedes son artistas y tienen que entretener al público Nos entretuvieron y definitivamente a todos nos metieron en el ritmo de la canción Me gustó mucho Jomet, en tu caso te quiero recomendar una cosa Pues querrás darle gusto a todo mundo Pero en el escenario tienes una personalidad muy fuerte Y eso es lo más importante en esta competencia Gracias Gracias señores del jurado Muy bonitos muchachos Muy bonitos muchachitos No se vayan, quédense aquí conmigo No se vayan, quédense aquí conmigo Gracias 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 Gracias